Ya denle un vaso de agua, que se ahoga. Ya te imaginas de seguro de que estamos hablando. Este será el fin de Wakanda. Claro, del épico momento en el que un periodista, Jimmy Alvarado, del Faro, por poco se ahoga con su propia saliva en una conferencia de prensa. Fue horrible, fue horrible. Este periodista, que se puso nervioso solito, hasta tembló de miedo haciéndole las preguntas a Nayib Bukele. Claro, que sabía que Bukele lo iba a destrozar con sus respuestas, pero aún así tuvo el valor de ponerse enfrente a hacerles esas preguntas que te mostraremos a continuación. No me parece que este chico sea muy listo. El resto, ya saben cómo terminó la historia. Vámonos, continuamos con Jimmy Alvarado, del Faro. Buenas noches, yo tengo las siguientes preguntas. A inicios de abril, representantes de su gobierno se comprometieron con el FMI a hacer un ajuste fiscal de tres puntos del PIB en el periodo de 2021 a 2024. ¿Cómo van a hacer ese ajuste? ¿Va a aumentar el IVA? Mi otra pregunta es, ¿cómo sostienen esta premisa? De que la recaudación de impuestos aumenta a 343 millones de dólares. Si el PIB se desploma nueve puntos y el desempleo y la pobreza tienen cifras récord. Y cuál es el plan B, si no logran venderlos o colocar los 1.343 millones de dólares, con los cuales... No te interrumpo, te supongo que eso es elito. En ese momento, CEL sintió el verdadero terror. No, yo solo quiero saber cuál es el plan B, si por el deterioro de los indicadores económicos, los inversionistas no adquieren los 1.343 millones de dólares que necesitan para financiar el déficit fiscal del presupuesto 2021. No me parece que este chico sea muy listo. Y lo último que tiene que ver con por qué nombró al director de la policía, que debe ser apolítico, en un cargo político, que en el viceministerio de seguridad. La ley de la policía dice de que el único cargo compatible es la docencia. La intención es blindarlo o darle inmunidad por incumplir las órdenes de la asamblea legislativa de llevar al ministro de Hacienda y al ministro de Salud a la comisión ADOC. ¡Bien, como soy de agua, muchacho! ¡Bien, gracias por las preguntas! La primera, de verdad, me dan algo. La primera pregunta... ¿Tiene un cafecito? La primera pregunta, el tema del Fondo Monetario, nosotros lo hemos dicho, lo ha dicho el ministro de Hacienda, y le dije yo, ya me hicieron esa pregunta la vez pasada, no vamos a aumentar el IVA. Es más, no solo no vamos a aumentar el IVA, sino que vamos a quitar un IVA escondido que puso el gobierno anterior, que se llamaba CESC. Y además, CESC, porque todavía se está pagando, el CESC es un IVA. A ellos le pusieron CESC, contribución especial, pero no sé qué, pero realmente es un IVA, porque es un impuesto al valor agregado. 13% de IVA más 5% del CESC. Entonces, el IVA, en toda la tecnología, comunicaciones, etc., es de 10% ese, es decir, va a bajar al IVA normal, se va a quitar ese 5% adicional. Entonces, no solo no vamos a subir el IVA, sino que para los aparatos tecnológicos, la comunicación, las recargas de saldo, etc., va a bajar 5% del IVA real, que es el 18%. Número uno. Número dos. ¿Cómo proyectamos que vamos a crecer en recaudación 300 y pico millones de dólares? Sencillo. Con la combate a la evasión y la ilusión fiscal. La Cepal, no nosotros, la Cepal, dice que El Salvador tiene 1.500 millones de dólares de evasión fiscal al año. Evasión y ilusión fiscal al año. Pues de esos 1.500, estamos proyectando recolectar 300 y pico. Y como ustedes han visto, solo hoy, el ministro de Hacienda presentó más de 5 millones de evasión fiscal. Aparte de los otros 5 millones, ya han representado como 30 y pico millones. Y ojo, con una sala de lo constitucional que nos prohíbe cobrarle a los evasores. Pero, la realidad política va a cambiar en el país en mayo. Y pues, obviamente, vamos a poder ir de verdad atrás de los evasores. Vamos a poner impuestos a los periódicos. Vamos a poner, vamos a cumplir con las promesas de campaña. Que son, vamos a ir contra la evasión fiscal. Vamos a ir contra los paraísos fiscales. Vamos a ir contra las decenas de millones de dólares. Caso de Fusades, por ejemplo, que escondió dinero en un paraíso fiscal. Que tu periódico lo reportó. Y cuando lo reportaron, Fusades reclamó. Tu periódico se pidió disculpas. Sacaron unas disculpas públicas por el reportaje. Y le despidieron al director editorial. Ese es el periodismo, ¿verdad? Así como pasó con un periódico de Guatemala. Financiado por Soros, como ustedes. Que como Soros les pagaba. Nómada se llama. Vino el periódico de Guatemala. Y pues, no quería. Soros, Open Society, les decía. Tienen que poner esto y esto y esto. Ellos dijeron, no, no queremos ponerlo. Y les quitaron el fondeo. Y tuvieron que cerrar. Y dijeron, vamos a cerrar con dignidad. Entonces, mi pregunta es. ¿Por qué el Faro no ha cerrado? Si la nueva política de Open Society. Es obligar a sus financiados. Como el Faro, Factum, Gato Encerrado. Que ahora lo conozco. Gracias a la carta que consiguieron. Y Focos. Que son los cuatro medios financiados por Soros. Si en Guatemala tienen que renunciar. Porque dicen que los están obligando. A una línea editorial. ¿Qué pasa con ustedes? Obviamente. Por deducción lógica. Por regla de tres. Ustedes están aceptando. Que les empujen su línea editorial. Pero bien. Vamos a responder las preguntas. Esa es la segunda. Lo de los. No, no se la fuera última. No hubo antes otra. La emisión de bonos. Ah, la emisión de bonos. La emisión de bonos. Pues. Sí. Deteniendo los recursos. En la asamblea. Ahorita hay más de. 700 millones de dólares en crédito. Aprobados por la banca multilateral. Que la asamblea directiva no quiere. Ratificar o asignar. Incluso. Hay 50 y pico millones de dólares. Que ya están aprobados. Ratificados. Vamos pagando intereses. Y están durmiendo el sueño de los justos. En el banco. Se da reserva. Porque. La asamblea no los asigna. Entonces. Falta de recursos no hay. Lo que hay es falta de voluntad política. Aparte de eso. Los 600 millones. Que no nos quisieron financiar. Para el fin de comienzo. Lo conseguimos con la banca local. Si conseguimos 600 millones. Por la banca local. 1.300 millones. Lo vamos a conseguir así. Lo que necesitamos es la voluntad. Y. Yo le tiro un reto. A la oposición. Si la oposición dice. Que es mentira. Que no lo vamos a poder conseguir. Que el presupuesto es infinanciable. Que es ilusorio. Que no es cierto. Apruebenlo. Si a nosotros no está que cumplirlo. Entonces. Si ellos lo aprueban. Con los aumentos a los maestros. A los policías. A los soldados. Las plazas nuevas. Para los personales de salud. El fortalecimiento del sistema de salud. Medio ambiente. El apoyo para la diáspora. Etcétera. Bueno. Lo aprueban. Y si no se cumplen. Algunas de las previsiones. De cobro de impuestos. O de combate a elevación. O de emisión de bonos. Pues. Va a ser culpa del gobierno. ¿No? Porque los diputados aprobaron. Y asignaron. Pero. Mientras ellos tengan retenido el dinero. Que nosotros hemos conseguido. A bajo interés. Porque tienen retenido el dinero. El 2% de interés. Del BID. Y del Banco Mundial. Y del BESI. Y entonces. ¿Cuál es el dinero que no conseguimos? Que no consiguen. Porque no tienen crédito. Y porque ya están en la asamblea. Que no aprueban. ¿Cómo se llama? Créditos. A bajo interés. Que no tienen la voluntad política. O la oposición de aprobar. Entonces. Si ellos lo aprueban. Pues ya. Nosotros solo nos encargamos de fundearlo. Y más fácil. Porque tenemos aprobación legislativa. No como aquí. Que nos fuimos. Vía. Vía bancal local. Y. No solo eso. Sino que además. Pues nos dejan a nosotros la responsabilidad. Aprueban el presupuesto. Y. Y ahí prueban. Si lo vamos a conseguir o no. Obviamente lo vamos a conseguir. Y en el último tema. El tema del director. El director de la policía. No puede. Como tú dijiste. Es incompatible que él sea. Por decir. El presidente del CNR. Porque. O del RNPN. O el. O el. Ministro de. De salud. Porque. Pues eso es incompatible con su cargo. Pero. Las funciones del viceministro de seguridad. Y pueden. Revisarlas en el. En el. En el. En el. En el. Diario oficial. Son las. Son totalmente compatibles. Con la del director de la policía. Entonces no tiene ninguna. Ningún problema de incompatibilidad con el cargo. Ahora yo vi a Portillo Cuadra decir. Esto lo está haciendo porque el fuero da impunidad. El fuero significa impunidad. Y yo no sé por qué nadie. Y usted le dijo. Mire señor diputado. Y si para usted el fuero es impunidad. O sea que usted tiene impunidad. Porque usted tiene fuero. Nadie. Ningún periodista incómodo ahí en la conferencia. Silencio. Son unas chicharritas. Cuando están con el. Con los diputados de arena. Nadie le dijo. Mire diputado. Pero no es una contradicción. Que usted diga que el fuero es impunidad. Y usted tiene fuero. No es una contradicción. Que usted diga que el fuero es una impunidad. Y usted. El fiscal trajo el caso de Norman Quijano. Le pidió que lo desaforaran. Y ustedes no lo desaforaron. ¿Es impunidad eso? Señor diputado. Es decir. Sean periodistas de verdad. Pues no solo porque Soros. Renuncien a la. Si lo están obligando. Y tengan dignidad. Al donativo. Y financiense de verdad. Como la gente honesta. Pero van solo a hacerle el mandado a Soros. Porque yo cuadrice semejante contradicción. Y la respuesta es. Y. Nada. La chicharrita. Y luego venimos nosotros. Mira señor presidente. Y el fuero no es impunidad. Pues yo no sé si es impunidad. Ah yo tengo entendido que no. Pero hagamos una cosa. Si los diputados quitan el fuero. A los diputados yo lo firmo. Y de un solo. A los ministros. A los dicen. Va y quitémonos el fuero todos pues. Yo no tengo problema. Quitémonos el fuero todos. Pero ellos lo que dicen es. Que es impunidad. O sea. Cuando es del ejecutivo. Se llama impunidad. Cuando es legislativo. Se llama democracia. Entonces. Miren de verdad. Pues yo les digo. Tenga un poco de dignidad periodística. De verdad. Porque el poquito. La credibilidad que habían construido. Ahora como se está viendo Lin. Me imagino. En todo el mundo. Porque no solo ustedes. Miren lo que pasó en Guatemala. Miren lo que está pasando en otros países del mundo. Con este tipo de soros. Tengo un poquito de dignidad. Yo no sé. ¿Cuánto les dará? No sé. Sueran unos cientos de miles de dólares. Pero. Pero la dignidad no vale. Es como que yo venga. Y me robe dinero de acá. ¿Y para qué lo voy a querer? Para que me pase la de Funes. Y tengo que vivir en Nicaragua. Asilado. Escondido. Cambiándome mi nacionalidad. Por robarme unos millones. Mejor me quedo acá con lo que ya. Dios me dio. Y tengo de mi familia. Y ya. Y estuvo. Entonces. Yo insisto. Si el fuero es impunidad. Pues entonces. No hay problema. Quítenlo. Pero quítámoslo para todos. ¿Verdad? Pero no. El fuero es impunidad. Es del ejecutivo. Pero el fuero en el legislativo. Se llama democracia. De separación de poderes. Respeto a la institucionalidad democrática. Entonces. Bueno. Aplica lo mismo para el ejecutivo. Todos en el fuero. Todos en la cama. Como quieran. Si quieren que nos quiten el fuero. Nos lo quitamos ahorita. Pero que se quiten el de la asamblea. Y vamos a ver. ¿Cómo fue lo que dijo? Pero. Vamos a ver de quién son las mulas. Vamos a ver de quién son las mulas. Si los tipos están llenos de crímenes. Están haciendo una ley de amnistía. Porque no pueden. Bueno. Si hicieron una ley de amnistía para. Pero son asesinos. Empezando por ahí. O sea. No solo son ladrones. Y no solo están en contra del pueblo. Sino que literalmente. Han puesto bombas. Han matado gente. Ambos. Y nosotros somos los de la impunidad. De verdad. Eso se llama ser cínico. Y pues ustedes están cubriendo el cinismo. Pero está bien. Ya yo. Gracias a Dios tengo micrófono. Y les respondí. Y como ustedes tienen libertad de expresión. Pues yo también. Y eso no es ataque a la prensa. Ay los salvadores atacan a la prensa. Yo no entiendo. En el tiempo de arena. Ahí están los periodistas con balazos en las piernas. Muertos. Les quebraban las cámaras. Les quebraban los micrófonos. Las grabadoras. Salían con las cámaras destrozadas. Los agarraban a balazos. Literalmente. Bueno. Un diputado de arena. Va a decir eso antes. No. Un diputado de arena hace poco agarró. Y casi que bailó con un periodista. Y lo aventó por allá. ¿Cuándo aquí le hemos tirado balazos a un periodista? Nada. Ni siquiera. Pero ni siquiera un vaso con agua. Hasta le damos agua al que se pone nervioso. Y entonces simplemente libertad de expresión. Y el muchacho que preguntó tiene libertad de expresión. Y le damos micrófono aquí en Casa Presidencial para que haga sus preguntas. Acertadas o no. Pero se las damos. Pero yo no puedo contestar. Porque si contesto es ataque a la libertad de prensa. Yo no entiendo. La libertad de expresión es para todos. Para ellos. Para el señor. Yo no le llamo periodista incómodo. Yo creo que es incomodado. Pero. Y como sea. Y para mí también. Todos somos libertad de expresión. Es más. Ahorita usted va a describir. Cualquier tergiversación. Lo más seguro. Y van a poner la peor foto. Como me pusieron la otra vez. Así con la mano. Como que yo era. Ya ahorita ya me tengo la foto. Van a poner la foto. Sí. Como que yo era. Era nazi. Y esa foto. Y como la ponen. Y la vuelven a poner. Y siempre me ponen así. Obviamente dañando la verdad. Porque. Yo nunca la he hecho así. Más que para hacerle burla. Y entonces. Ponden la foto. Y la foto. Y la foto. Y la foto. Y quien le ha dicho algo. Los hemos cerrado la edición. Les hemos ido a golpear. Los hemos ido a cerrar. Les hemos ido a poner. Nada. Siguen publicando lo mismo. Ahorita van a publicar mentiras. Y quien les va a decir algo. Nada. Que no tengan lectores. No es mi culpa. Pero ahí están sus páginas. Funcionando. Tienen energía. Tienen internet. Tienen libertad para escribir. Sí. Sí. Dejaron que les daba ansiedad. Entonces. Yo no sé. No sé de qué pasa. Si entran los reporteros. En medio de las balas. En la guerra. Y ahora les da ansiedad. Porque yo los trato mal. Dicen. Yo les hablo muy duro. ¡Ja, ja! Adoro los finales felices! El presidente Nayib Bukele siempre es claro con sus respuestas. Y más aún. Cuando tratan de dejarlo mal parado. O cuando lo acusan de algo. De esos periodistas mal informados. O más bien. Mal informan lo que ocurre en El Salvador. Pero Bukele siempre está ahí. Desenmascarándolos con pruebas. Ahora. Ya nadie quiere enfrentarlo. Porque saben cómo terminará la historia.